¡Hola amigos de YouReadyForThis! Bienvenidos a un video más de esta colección de mitos nórdicos. El día de hoy ya les traemos la entrega 23 de Ragnarok, que viene siendo Ragnarok y el despertar de los dioses, que va siendo el quinto tomo de la saga, y ya nada más falta uno, ya está próxima ya a terminar esta colección o esta saga de Ragnarok y ya tener el desenlace total. Vemos que viene igual, nunca cambió el precio, esperamos que siga así, de 190, bueno 189.90 que son 190, aquí vemos que ya es la 23, la 24, la que viene es Thor y las Valkirias, para que la tengan prevenida también, ya nos falta poco para que Thor termine, Thor fue de las sagas más largas que ha habido, a diferencia de la de Loki y de Orien que ya terminó, pues aquí hay que ver. Bueno, vamos a abrirlo, y mientras pues les comento lo siguiente. Nos han hecho muchas preguntas referentes a si todavía pueden adquirir con nosotros los primeros tomos de estas colecciones. No, no es posible ni factible con nosotros adquirir el tomo 1, el tomo 2, por decir, que son los primeritos. No está muy difícil, como siempre le repetimos nosotros, cuando mucho podemos adquirir, traerles los últimos 2, en este caso de Ragnarok y el anterior que fue, creo que uno de Loki. No, sí, Frido. Esos son ya los únicos que podíamos adquirir, traérselos para ustedes. De otra manera, nos hacen el comentario si futuramente se van a vender junto a las sagas. Yo creo que sí, probablemente pudiera pasar que sagas completas, o sea, en el caso de un personaje en particular de MS Thor, los 7 tomos que va a haber de Thor, pues se venden juntos, los 5 de Orien y así. Probablemente sí haya quien nos venda. No sabemos qué costos vayan a tener, pero sí esténse pendientes de las publicaciones, porque a lo mejor si sabemos de algo, se las vamos a acercar, ¿no? En este caso, pues nosotros les recordamos, estos son nuestros, son de nuestra librería personal, pero nosotros sus copias sí se las podemos acercar a través de, pues de la página que tenemos de la Friquitienda Sonaguit. Ahí pueden conectarse por Facebook, porque me preguntan que dónde está la Friquitienda Sonaguit. La Friquitienda Sonaguit está aquí en la Ciudad de México, aquí en la Colonia Moctezuma, por la delegación de la Friquitienda Sonaguit, ahí es donde está ubicada, aquí al oriente de la ciudad, está ubicada este punto físicamente, y por Facebook la pueden encontrar igual, la Friquitienda Sonaguit, Ciudad de México, Moctezuma, ahí pueden adquirir estos y demás tomos. También, todo lo referente a Panini, a Smash, a Juguetes y demás, también lo pueden ver. Las otras colecciones de libros que también están saliendo, de novelas y aventuras y por el estilo, todos se lo pueden encontrar, la nueva serie que está saliendo de Frozen, con sus muñequitos para coleccionables, está muy bonita esa colección, también ahí lo pueden ver. Entonces los invito a que visiten esa, pues en este caso esa página de la Friquitienda Sonaguit, ahí les podrán dar mejores explicaciones, nosotros nada más hacemos el comercial, llamémoslo así, y les decimos los estrenos y cosas que están llegando por el estilo, ¿va? Entonces ya aclarándoles ese punto, pues les recuerdo, solamente con nosotros pueden adquirir los dos últimos tomos, estamos a un paso ya de que arranque de lleno la saga de los héroes, los dioses ya están por terminar, entonces también si quieren iniciar ahorita con algunos personajes, pues también aquí en la caja de mensajes, ya sea el video que están viendo, ya sea por la página o por el canal, vienen listados todos, todos, todos los tomos que van a ser, en total van a ser 69 entregas, 70 tomos, ahí van a volver a ver el listado en cómo vienen ordenados hasta ahorita, hasta el número 23 que es este, nunca nos han cambiado el orden, ni alterado nada, vienen respetando todo, entonces sería una forma rápida de poderlo ver, ¿va? Bueno, pues ya no es el más largo de este tomo, pues vemos que dice Ragnarok, y el despertar de los dioses, bajo el manto de ceniza que cubre lo que antes había sido la creación, late en las potencias dormidas de los dioses que han sobrevivido al cumplimiento de Ragnarok, en su fatigoso despertar, estos supervivientes habrán de rehacer sus vidas en un páramo donde reina la tristeza y la pérdida, pero hay motivos para la esperanza, Valder y Freya, después de recorrer el mundo devastado, afirman que una brisna de luz se agita en medio de la más absoluta negrura, esbozando la posibilidad del renacimiento, el resto de los dioses supervivientes acogerá con júbilo la buena nueva e iniciará la descomunal tarea de construir un nuevo mundo, saga de Ragnarok 5, y aquí podemos ver la imagen que podría ser alusiva a lo que es Freya y Valder, Gredos y el logo ya de estos tomos, aquí nos encontramos nuevamente con este dibujo que se hace icónico aquí en esta colección, aquí vemos Ragnarok y el despertar de los dioses de una manera más bonita, nos encontramos con que ahora ya no hay línea, ya no hay línea, ya no nos está diciendo que personajes van a estar involucrados, lo que va a participar, y no me lo brinqué, ahora no nos dio esa línea de tiempo, esa línea de vida, para preservar la intriga de la trama de este libro, se ha trasladado el dramatis personal a la página 98 y 99, Ah, ok, si viene, pero más adelante, ok, entonces no se los voy a poder mostrar para no quemarles ese punto, bueno, aquí nada más vemos, un mundo de ceniza, por fin había llegado el día en que las potencias divinas que fueron señoras del mundo durante sus evos, perecieron junto a todos sus aliados de la llanura de la última batalla, y con su caída a manos de huestes del caos sobrevino hundimiento de la creación entera, aquí vemos notas de pie de página que nos hacen referente a más en particular, ahi nos mencionan algo del árbol de Hidrasil, y la batalla del Ragnar, ah, bueno, aquí vamos a buscar la primera imagen, a ver si tiene el primer tomo, bueno, el primer capítulo, no, a veces si nos castigan y el primer capítulo no traen ni una, ah, no, aquí está, y aquí vemos este que dice, el rostro semifundido de Odín, asomaba la cabeza entre la arenisa, era una de las piezas metálicas de fuego de mesa, con que el señor de Asgard se solazaba, órale, lo vemos entre, diferente lo que conocemos de Odín, ok, ya recuerden que en la parte final, viene la descripción de estos cuadros, y en que se inspiraron los artistas al momento de crearlos, para que nos imaginemos mejor como estuvo el asunto, miren estos capítulos, vienen un poquito más largos, ok, y también estos nuevos, aquí empieza el 2, el campo del renacimiento, bueno, vamos a la parte final, donde ahora no trae tantas hojas de regalo, eso está interesante también, y aquí vemos la zona editorial de Gredos, es una editora española, aquí vemos su procedencia, me recuerdo que esta fue creada en el 2019, y apenas nos está terminando de llegar, este tomo nos tenía que haber llegado, bueno, en noviembre del 2020, y pues vemos que no, ya estamos en marzo, apenas está llegando, bueno, aquí vemos los capítulos, nada más son cuatro capítulos, por eso son un poquito más extensos, un mundo de ceniza, el campo del renacimiento, náfragos en la desolación, el renacer, galería de ilustraciones, y el mundo vikingo, nos trae las causas de la expansión de los hombres del norte, pues como siempre, la parte del mundo vikingo, ya saben que está muy interesante, siempre aporta muchos temas, y factores históricos, artesanales, culturales, y demás, y bueno, aquí ya por final, vemos las imágenes, las ilustraciones, que ahora nada son cuatro, vieron, ahora estuvo más pequeñito, son cuatro, pues bueno, hasta, sí ya, aquí está la de hoja, y no les digo para no quemar, porque ni yo lo conozco, y quiero saber, pues bueno amigos, hasta aquí este video, gracias por acompañarnos, en toda esta línea de videos, que hemos traído, ya estamos por terminar Ragnarok, espero que nos acompañen, hasta el final, los invito a que se suscriban, a nuestro canal, de Stormary 11 TV, por YouTube, le den like, para que reciban, nuestras notificaciones, clic a la campanita, y, los invito a visitarnos, las diferentes páginas, que tenemos por Facebook, como, You Ray for This, Comiqueando Legendary Cars, La Fiquitina Sonagir, y Legendary Cars Moctezuma, donde podrán encontrar, diferentes hobbies, que manejamos, y todo, para que, el buen coleccionista, que somos todos, no se quede, sin saber, las novedades, y cosas que traemos, va, cualquier cosa, si quieren adquirirlo, con nosotros, ya saben, mándanos un mensajito, por La Fiquitina Sonagir, y aparten sus tomos, y futuramente, por ahí mismo, podrán saber, la referencia, si se van a vender, por saga, o no, y el costo, que tendrían, ok, esperamos sus mensajes, también comenten, este video, y por aquí, nos estamos viendo, hasta luego.